La mejor electricidad, el kilovatio más ecológico, el más democrático, el más sostenible, que no se engañe, es el que no se consume. Y por tanto tenemos que modificar nuestra cultura de cómo gestionamos y producimos energía y electricidad. ¿Por qué? Pues porque es evidente y lógico que una de las máximas del capitalismo era falaz. La posibilidad de tener un crecimiento infinito en un marco biosférico finito es eso, una falacia, es mentira. Es decir, tenemos que ahorrar más, tenemos que consumir mejor.